... ... No, no, yo no sabía en absoluto esto, la idea de ponerle el nombre del doctor Alderico Calace Gallo al complejo y de la cancha 1 a Bebito Angelón y la 2 a Walter Baudino había sido, en la época que yo estaba el presidente de la subcomisión y habíamos tirado esa idea como para hacer los homenajes principalmente para Bebito y Walter, homenajes en vida. Por suerte Pupi Martínez con el grupo de trabajo que tiene ahora lo pudieron llevar adelante, pero la verdad con una sorpresa total porque nunca me imaginé que la 3 iba a tener mi nombre, así que bueno, me sorprendieron para bien, una emoción muy grande. Bueno, la verdad que es muy lindo lo que han hecho los chicos de la subcomisión, también un momento muy especial para quien atiende la cancha. Sí, yo creo que muy merecido porque nosotros con Bebito y otro grupo de gente bastante grande, en el año 2000 empezamos con el proyecto de hacer las 4 canchas y ahí tuvimos que designar a un empleado que ayude a la construcción de las canchas y luego que sea canchero, cosa que no es fácil. Nos gustó este muchacho Alberto Espíndola, veíamos que trabajaba muy bien, empezó a aprenderlo, mandamos a un tenis de Santa Fe a que le enseñen un poco sobre el tema, aprendió bien porque ya hace 19 años que está trabajando y la verdad que aparte de ser muy buen empleado es excelente persona, así que muy merecido el reconocimiento. Conocimiento ¡Gracias!